En ninguna Cuídese de la envidia mijo Mirándome a los ojos mi vieja Descansa en paz ya Una vez me dijo ¿Y qué razón tenía al advertirme de esta vida puerca? No críes cuervos O arrancarán tus ojos de sus cuencas Me he dado cuenta que la verdad es tan relativa Y la realidad es tanta mentira Perros tratando de invadir mi propiedad privada Mientras dormía Buscando robar mis hembras Mis reales mijo mía Maldito sea el hombre que confía en otro hombre Gran verdad en esa frase se esconde Me siento como un loco Al tratar de confiar yo todavía en alguien En el planeta de la hipocresía Válgame, soy un iluso Tan brevo que me la doy Y el abuso es natural Que en contra de mí den uso Mundo sucio Donde todos piensan solo en ellos mismos Malditos mil veces Títeres del egoísmo Este es pa' ti Pa' ti tú que me traicionaste a mí Me dan la mano Con tu cara yo no fui Y yo inocente de la D Porque todavía no sabía Que tu risita venía Con la fecha ya vencía Esta canción no es para nadie Que no tenga ganas de matar a alguien Por falso y coño es su madre Otra mano con puñal en mi dorsal Mano de un tal carnal Hermano que mi mano solía estrechar El más traidor puede que lo tengas de frente Bebiendo tus fríos Compartiendo tu cena caliente Ojalá se ahoguen los que siempre mienten Y unas veces del infierno Que se quemen para siempre Nunca había pensado que tu socio Puede ser un sucio Que por un negocio te puede dar chuzo Mi brazo me dice que el amor me llevará lejos Pero el odio me enseñó a ser un lince Nunca un pendejo Con los dedos de una mano eran contados Lo que esa misma mano por ellos metía al fuego Ahora por un samuro en traje de cordero Cancerbero está pensando en tener que volarse un dedo Por eso ya no creo ni en mi almohada Ni en mi sombra o sea en nada Ni siquiera creo en mi viejo Si algún día te digo que te creo No me creas que te creo Porque ya no creo ni en mi reflejo Si buscas una mano amiga empieza por tu brazo Eso lo supe a punta de coñazo Ojalá mi vida se alarga Pa' ver cuando la tuya fracasa Y pisar tu mano Cuando me pidas que te alce mi parce Soy simplemente inexpresivo cuando escribo Ya casi no bebo ron Si no vino y de corazón digo Que la sucia venganza mate al alma y la envenena Pero cuando de traición se trata así Vale la pena La palabra vale La trampa sale Los varoncitos se ven a los ojos Para decir verdades Déjala colar cuando pierdas batalla Que esa no es la guerra Y si alguna te falla Cámbiala por perra Pon de mierda la sangre de piedra y corazón Subele volumen Repíteme la oración Maldito sea el hombre que confía en otro hombre Y los que traicionaron Recuerda sus caras y sus nombres Solo hay una cosa en ti que admiro Y es que como siendo tantos caras Puedo estar bien a dormir tranquilo Por mi parte bien yo sonrío Pero por mi madre que no es bueno Tenía cáncer pero de enemigo El barrio no pasó en vano Como Willy Colón En el profundo de mi corazón Soy malo Estos malditos cagapalos Piensan que yo no estoy claro Que no soy un coño de madre Mis hermanos Yo soy la vida y la muerte Y no creo en nada Ni leyenda viva Ni leyenda muerta Ni resucitada Yo soy real como Bolivia y su espada Dándole puñalada A los hipócritas por sus fachadas Me sabe mierda, cultura, putas y fama Esta canción no es pa' que pegue Ya tiene verdad pegada Vivirás traumas cuando no tengas pana Y no te es que las que te dicen que te aman Me miran con gana Me sabe culo el flow Y las habilidades Yo soy tosco No me salen rimas que no sean reales Dios quiere no te encuentres a González afuera Y te invite a una cancha hasta que alguno de los dos se muera Un coño de madre caballero, ¿verdad? Si puedo te apuñalo hasta con el lápiz que sepa el tema Farsantes Hay más que moscas donde te cagaste O mal olor donde measte Sin metáforas, bastante Una mano te corta a la otra Como dijo Tempo Y las acciones no se las lleva el viento Que te perdone Cristo si existe Porque si por mí puedo cantar esto Mientras me hago en tu tumba triste Que suba la mano el que no crea en nadie Y si nadie la sube, la subo yo Ojalá te mueras, antiguo compadre Y nos veamos en el infierno Pa' volvete a matar yo Dios no puede duplicarme lo que pienso cuando te observo Porque más de una vez no puedo entrar al infierno Y a mí no me digas tu hermano Que pa' ti soy cancerbero Rolly dronco, el mamagüevo Cuídese de la envidia, mi hijo Mirándome a los ojos, mis viejas Descansen pa' ya Una vez me dijo ¿Y qué razón tenías al advertirme de esta vida puerca? No crías cuervos O arrancarán tus ojos de sus cuencas Deja de llorar, maldita puta Y me ha botado lágrimas ¿Qué razón tenías al advertirme de esta vida puerca? De no ser por esas veces en que cometo la gran barbaridad de ponerme a pensar O por esas otras veces en que cometo la gran estupidez de no olvidar De meditar mirando al pecho al despertar, de imaginar cualquier cosa De no ser por esas veces en que suelo respirar, podría jurar que no te recuerdo nada Y lo peor es que yo te conozco tanto, que podría recordarte quien eres por si lo olvidas Y lo peor del caso es que de ti se tanto, que podría dictar clases intensivas de tu vida Por eso casi se cuando me estas pensando, por eso creo saber cuando de mi te olvidas Y se que como yo quisieras poder solo parpadeando echar el tiempo atrás en nuestras dudas El único detalle es que la ciencia no ha podido crear esas maquinitas del tiempo Por eso creo que nos resulta un poquitico bien odio Volver a los días en que tu cuerpo estaba convertido en río sobre el mío Dejando escapar seguidos esos orgasmitos lentos Que cabía acotar nacían al mismo tiempo hasta que un cigarrillo daba fecha de fallecimiento Es maquiavélico meditar a solas donde tu viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un dedo no puede ocultar Escribo solo versos tristes en algún patético me convertiste Y releo lo que escribiste cuando eramos felices o más o menos felices Y sentía como mariposas lo que hoy se que son lombrices Estoy en esos tiempos en que gota a gota la mente se agota Pasan los días y apenas lo dotas La rutina es simplejable, el mal humor te arropa Y luces como un don nadie con cualquier ropa Pero te juro que estoy harto Hoy voy a comenzar a escapar de mi cuarto ya estoy harto Hoy solo quiero pensar en cosas que me hagan reír Sí, que me hagan ser feliz Dejar de mirar gris y en nubes te vas a revolcarme Arrancar de raíz, todo recuerdo infeliz Y ahora, si te preguntan di que estoy pensando en mí Y aunque sobran rimas de nostalgia que te va a cantar Aunque el clima se me ponga gris arriba mi frente va a estar al que el tiempo se niega a esperarme Yo lavaré contracorriente aun sabiendo que Es Machiavelli no meditar a zonas donde tu viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un bebo no puede ocultarlo Es Machiavelli no meditar a zonas donde tu viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un bebo no puede ocultarlo El por qué, el por qué llegamos a este punto es muy difícil de decir Como determinar causas de que ya no estemos aunque nos queramos así Pudo haber sido por mí, pudo haber sido por ti, pudo haber sido cualquier cosa Pudo haber sido incluso el aleteo de una mariposa El hecho es que nos perdimos para siempre 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 El hecho es que nuestro amor llegó a su puerta Que me hizo meditar las olas donde tu viviste todo con ella Como una voz que te disipí A las estrellas un nebo no puede ocultar, no Es machiavélico meditar las olas donde tu viviste todo con ella Como una voz que te disipí A las estrellas un nebo no puede ocultar, no Es machiavélico meditar las olas donde tu viviste todo con ella Como una voz que te disipí A las estrellas un nebo no puede ocultar, no Es machiavélico meditar las olas donde tu viviste todo con ella ¡Suscríbete! Andábamos sin buscarnos Aunque sabiendo que andábamos para encontrarnos Aunque no creo en el amor a primera vista Creo en el querer a primera noche Y te dije que pasaría porque sabía que sabías Que sabía que querías Y fueron nubes las que usé de trampolines Y tiburones los que vestí de delfines Un arco iris de tobogán por donde me dejé caer Hasta aterrizar en un río de paz Los ruidos parecen cantos de ángeles del cielo Y no es que yo haya estado allí Sino es que aquí no suena nada tan bueno Sentí un fuego que me acariciaba el alma Y me comenzaban a crecer sonrisas en la barba Tenía alas para atravesar las nubes Y olía tan bien que hasta las flores querían mi perfume Crecí tanto que los planetas los tomé en mis manos Y jugué con ellos a las metras en segundo plano Aclaro que a los pocos instantes me cogí Para poder volar y volar sobre un colibrí Si los árboles cantaban jazz o tal vez blues o quizás pa' estar pensando más Caminaba en el mar Podía parar el tiempo Acelerar, repetir con un simple movimiento Podía quitarme la vida y nacer de nuevo Porque al paraíso donde iría no sería tan bueno Era perfecto Como si de un cuento se tratase Podía hasta crear un defecto Por ser lo perfecto me asustase El hecho es que por un instante entré en razón Y no estaba soñando Estaba haciéndote el amor Fue plenitud lo que sentí Estando dentro de ti Bailando por adentro de tu cuerpo Algo tan simple como que yo voy en ti Te vas en mí Como dos piezas que encajan perfecto Y a veces mil millones de humanos tú y yo Somos una especie que murió hace tiempo Solo que una hembra es su complemento Por eso es tan natural querer querernos Y mis labios escalaban tus cordilleras Y unidos más que pangea Me acelerabas el mío cardio Cuando las olas que imitaban tus caderas Reventaban en mi abdomen Llenándome de tu río caldo Me ceba yo tus pies para estar en tus huellas Mi lengua roceba tus piernas y entre ellas Y como una vil leguleya Venebas por el derecho Elegir en qué posición ver las estrellas Podías reír, sudar, gemir, hablar Para explicarme por qué parecía Ibas a llorar y yo tocándote Como quien se tira por la mañana Y hace ruido de placer Al hacer que nada en la cama sombra Las palabras debería callarme ya Y hacerte el amor despacio Comparto este humilde rap que es para ti Hecho pa' ti, he escrito pa' ti He cantado a ti Cualquier otro adjetivo que termine en ti Si, a través de mis ojos tú te vieras Y en mi cuerpo sintieras lo que me inspiras Te vieras con sed, abrazarte quisieras Ya que esa es la forma como estos ojos te miran Y va, aterrizando a las nubes de trampolines Fueron tus senos los que usé como almohadines Y antes que se termine esta corta canción Olvido de decirte que me encantó hacerte el amor Fue plenitud lo que sentí estando dentro de ti Bailando pola dentro de tu cuerpo Algo tan simple como que yo voy en ti Tú vas en mí Como dos piezas que encajan perfecto Ya peces mil millones de humanos tú y yo Somos una especie que mola ese tiempo Solo que una hembra es su complemento Por eso es tan natural querer querernos Y ahora quién sabe cuándo Hoy vamos a verlos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se viste y se va en su petrulla policiaca a lucir su placa y matracar a todo el que pasa Una hora pasa y consigue junto a una vaca que seguramente gastará con putas en la tasca Se hace a las tres y cuarto, Carlos acelera el paso, pasa por una esquina y escucha a un muchacho gritando Los que van a saltando, él solo echa un corte a mi teso, sin embargo no hizo caso y siguió manejando Rumbo al burdel de siempre se dirigía y mientras conducía nota que un taxi de cerca lo seguía Antes son vainas mías, dijo mientras sonreía y al llegar pagó por la mejor prostituta que había Una ruida de infarto, una vez de paraguardo, entre sus piernas prueba el tacto y comienza el acto Pero en menos de un minuto escucho unos pasos entrar y... murió Carlos Hipso facto Es... 3 de abril 15 para las 2 de la mañana, es la noche de la esposa dejarlos al que le prepara Algo de comer y deja su ropa planchada, media hora después él se va luego de un beso sin ganas Comienza el drama, los celos, la paranoia casi, siga de paso esa patrulla, ella dijo al taxi Una hora estuvieron buscándolo con sigilo, luego siguiéndolo con dirección hacia un prostíbulo Acto seguido suena su teléfono, era su hijo al que le dijo ahora no puedo y le colgó No pudo hablar por ira de saber lo que vería, llegó, entró y preguntó por Carlos el policía Apagó lo que tenía por la llave que abriría el cerrojo, además dijo se uniría en orgía con su esposo Abrió y de inmediato ciega por el enojo del bolso, sacó un arma y a Carlos entre sus ojos Es 3 de abril, 2.30 de la mañana, hora en que comienza la noche del hijo que en su almohada Esconde la marihuana que fuma siempre, se despierta y se da cuenta de que en su casa no hay gente Así que llama al que le vende y cuadra un trueque a las 3 y cuarto en la esquina han de verse para abastecerse El joven llega puntualmente y de repente siente un cañón en su frente del jíbaro que trampa le tiende Le dice dame la cartera, el reloj y la prenda cuando ve que pasa una patrulla en plena contienda Era el padre del joven que sigue de largo mientras jíbaro le suelta disparos al pecho y a la pierna Solamente el teléfono logra esconder y llama a su madre para que lo vaya a socorrer Pero al atender fue lo último que escuchó la voz de ella diciendo Y le colgó Un funcionario de la Policía Nacional identificado como Carlos Camacaro de 46 años de edad Fue asesinado por su esposa la ciudadana María Hernández de Camacaro en un reconocido local nocturno de la ciudad de Caracas La mujer de 43 años de edad se encuentra a la orden de las fiscalías En otras noticias un joven de 17 años fue hallado sin vida esta madrugada en la parroquia de Antímano El joven fue encontrado sin sus pertenencias, sin embargo las autoridades no descartan el ajuste de cuentas Continuando con las informaciones, el país se hunde en la mierda Mientras las autoridades no hacen nada al respecto y la sociedad se pierde en un indetenible decadencia de valores Hoy voy a convertirme en un criminal, ya no creo en nadie a menos que me convierta en un muerto Hoy voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre Diente por diente ojo por ojo es esto Una bicha aprestada porque no soy ampa Pero la rabia que siento no escampa Es tanta que me ahoga, nunca había huelido droga Pero ahora es necesario pa' cumplir con lo que el corazón me implora Siento que se me sale el tórax, la moto a cien por hora Apelo por la bicha y le grito y ahora Todo pasa muy chola, en ráfaga descargo a todos esos malandros hasta que ya no escupe la pistola Y el corazón tucum, 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 tucum Y la bola pa' caon, pa' caon, pa' caon, pa' caon Y el corazón tucum, 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 tucum Y la bala pa' caon, pa' caon, pa' caon Lloro de la rechera mientras en la acera calgo Escucho una señora que grita que mataron a Carlos Solo ahí fue cuando sonreí aliviado porque Carlos Fue el bastardo que mató a mi hermano Todo el confuso escucho weu, 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 weu Me veo bien y siento frío, frío, frío Un tipo gritando el mío, el mío, el mío Hasta que ya no escuche nada más que un profundo silencio Varios segundos de calma mi alma al lado de mi cuerpo Me dije, aún no he ido al más allá Siento un olor a perfume, veo una luz en un túnel Un fuego que me consume, se empezaba a ver atrás No dejaré que me abrume el fuego, seguiré hacia el túnel, pensé Pero seguir no pude porque me halaron pa' atrás cayendo en pica' Montañas negras de azufre con un olor a mierda Cuerpos deformados que sufren, caí sobre una piedra Un barco viejo con un viejo me esperaban No me respondían nada, almas el barco golpeaban Él me llevó donde Cerbero Que dijo no morderme porque le guste a mi nombre de rapero Si no ves de esta forma pude tener suerte Irónica en la vida pero también irónica es la muerte Me desperté ya sentado sobre un estrado Y un jurado de malvados decidiría mi suerte Recuerdo que fui golpeado y trasladado a un sitio en uno de los círculos con un montón de gente Por vengativo y asesino, te quemarás por siempre por toda la eternidad como castigo Vi muchos rostros conocidos y me sentí sorprendido porque no pensé que estuvieran conmigo Personas que lucían buenas en el mundo, como el Che Guevara incluso, como Juan Pablo II Presuntos Dalai Lama, Calcinao Jomao y los difuntos, Teferi McConaughey y Beethoven juntos Me asombro mucho saber que Esteban aquí, John F. Kennedy, Lenin Maoma y Joseph Smith Cesar y Napoleón salieron de las llamas porque eran la misma persona que ahora es un tal Obama No entendía nada, pregunté por Cristo y noté que se burlaban porque nadie lo había visto Otros dijeron que fue un truco de su iglesia para gobernar el mundo con su majestuosa empresa Charles Russell y Washington, José de San Martín y Gandhi, Yacet Arafat, Cristóbal Colón Isabel de Inglaterra transformada en perra de snuba Supe incluso estaban Bolívar y Buda Son demasiadas dudas, pensamientos vagos, gente buena en el infierno ¿O es que en algo fueron malos por algo están aquí? Aunque no lo acepten, debo hallar ahora una manera de huir de la muerte Recuerde que en la tierra donde había nacido existía una leyenda del diablo con un tal Florentino Obviamente un cuento pero inteligente para irme de este infierno, infierno literalmente Vociferé durante meses que podía con el jefe recitando versos entre fuego y heces Hasta que un día apareció un viejo contraje que me dijo Pierde y me llevo a tu padre de homenaje Qué situación tan complicada en la que me encontraba Pero yo nunca he sido de los que se cagan Además había compuesto demasiados versos que más la improvisación harían temblar al universo Empieza antes que nada te maldigo O hacer que sufras el peor de todos los castigos ¿Cómo te atreves a retarme en castellano? Y en este ritmo tan pobre como el suelo donde te has criado Con más razón tú deberías avergonzarte Perder un combate con un homo sapien además te explico Se llama Venezuela donde nació este tipo Y tú no puedes maldecirme porque ya yo estoy maldito Eres muy peculiar y mi deber es explicar que no puedes ganar porque yo lo sé todo Robino los idiomas, los modos, la historia Incluso se los más recónditos miedos de tu memoria Debo aclarar que hay un factor clave que olvidas Los miedos se van en el momento en que pierdes la vida Se dice que el amor masacra tus insultos Pero yo te mataré con más odio para ser justo A mi tú no me engañas me dio que el adversario Cómo hablar de odio si tu brazo grita lo contrario Tú le has mentido a todos tus seguidores con múltiples contradicciones en muchas de tus canciones No entienden nada los humanos Yo sueño con amor porque sé que en el fondo nosotros amamos Si canto rabia es para desahogar por dentro Como cuando Cristo echó a los comerciantes de su templo De nuevo hablando tú de cosas que no sabes Eres un imitador como tu voz La cual no es tan grave Lo único grave es que te crean Pero aunque la mentira tiene patas Tarde o temprano cogea Me has conmovido ahora que te conozco más Adanás No comprendes el arte tampoco la pasa Mi voz es más es más Esta es mi voz que Dios me dio de don para tenaz Usar la cual daga en tu corazón Cómo puedes hablar de Dios si eres ateo En tus ojos lo veo mientras mi candela te consume Te recuerdo que Dios no existe Y lo que viste en aquel túnel no fue más que simples ángeles comunes Dudar y no creer es algo muy distinto Y si dudo de Dios es porque no lo he visto Aún así insisto en recalcarte lo que contigo aprendí Que reyes sabrán mucho pero siempre tienes que ir a ti El corazón y el corazón y el corazón y el corazón Benito Celeste andando con Fernando, ya tiene 18 y es súper valiente, con un peine largo se está desplazando y no hay ser, que lo haga ve que por ahí está la muerte, Fernando es quien lleva el volante en el barrio, su merga se vende como pan caliente, y estas noches van pa donde los del callejón contrario, a saltar a un par de cuentas pendientes, ventanas oscuras, conciencia oscura, noche oscura, Benito apunta al traidor de repente, órdenes claras y pa poner todas las cuentas claras, mezclaban al traidor dos en la frente, y la sangre llovía, 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 y la paz es campaba, es campaba, es campaba, es campaba Fernando dice a Benito te quiero parcero y de caballero le da dinero y alguero se va, Celebrar que ya no hay compa en la plaza, pero pasa que a su casa llegó la amenaza de venganza Dios mío, cuida a Benito, esa es la madre Cada vez que notan el reloj es tarde Venezuela está candela, mi compadre Dicen los abuelos cuando olien de sangre Chaqueta con capuche, 10, 5 p.m. Izquierda en el bolsillo, en la derecha el nillo y cigarrillo El silencio se escucha, Benito se mueve, observa el día sencillo No sospecha el guiño del destino Aquí la enfa soy yo y en este barrio solo manda el ampa Pensó Benito antes de ver la trampa Y en un solo segundo su vida completa recordó Cuando vio que de un carro plomo le estampa La visión oscura, la sangre oscura, noche oscura Brincándote y huyendo de la muerte Su chaqueta clara, manchada de manera clara Sus olor corriendo por toda su frente Y las balas llovían, llovían, llovían Y la paz escampaba, escampaba, escampaba Y las balas llovían, llovían, llovían Y la paz escampaba, escampaba, escampaba Escampaba, 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 escampaba Benito Celeste andando solitario Ya tiene bendito y el coco secuenete Es típico protagonista de las historias de barrios Con una diferencia solamente Que no hace distinto de Pedro Navaja El que de Montanatonia hace diferente Benito va a terminar el tema sin irse de baja Su desenlace no será la muerte Pero una fecha oscura recibe una noticia oscura Tramada telefónica urgente Y de forma clara Escucho una voz agitada De Fernando diciendo lo siguiente Llegaron sin capucha a las 8 pm Tu madre en la ducha Escucha que tumban las puertas como puede Trató de escapar, todo pasó muy breve Los vecinos dicen que le dieron como 29 Y las grimas yo vihan, yo vihan, yo vihan Y la paz escampaba, escampaba, escampaba Y las grimas yo vihan, yo vihan, yo vihan Y la paz escampaba, escampaba, escampaba Esto es una historia más de lo que está pasando en mis barrios latinos Respeto no merece el malo, sino que consigue la felicidad Ese si es el más malandro Benito se le está en donde es solitario Y aunque no esté vivo nadie le dio muerte No es más que un fantasma solo entre la vereda hasta el barrio Benito no es más que un muerto viviente Piensa bien si quiere ingresar a Lampa hermano Por si luego tiene ganas de salir No tendrás que decidir por tus opciones elegir ¿Cuál es cuál es eso? Morir o sufrir Pedrito Navaja lo llevó la muerte El Juan y Tuelo y mañana está en libertad Y el que a hierro mata a hierro se va Tenga en lo presente Por eso he puesto a la felicidad Tenga en la vida El Juan y Tuelo es la felicidad No perdemos la felicidad Música Como el segundo que ya transcurrió Como en el que oíste mi frase anterior Y ahora mi frase anterior es frase anterior Y ahora ambas son recuerdos Podrás actuar igual un minuto después Podrás vociferar que lo volviste a hacer Pero eso es imposible porque el tiempo que se fue, se fue Como una página que se pasó Como una flor que ya se marchitó Como una foto que ya se tomó Como alguien que quiere pero que su tiempo ya acabó El primer trago para el suelo Y una mirada para el cielo Un año más sin ti físicamente Pero en mi mente siempre no sabes cuánto te quiero Y no se muere quien se va Solo se muere el que se olvida Al fin y al cabo la muerte va tan segura de ganar A veces pienso que las fechas en donde las fiestas Aparecen en cada esquina Aparecen en cada esquina por doquiera Fueron todas hechas para dar tristeza A personas que no pueden olvidar A personas que no pueden olvidar un ser Y en los cumpleaños Y en las navidades Y en los carnavales Yo pensándote Y entre todos ríen Y entre todos bailan Yo tomando veo tu foto recordándote Pero estoy consciente que tú no habrías querido verme Si hoy tengo un nudo en la garganta cada vez que te recuerdo aquí Si alguien conoce el número del más allá hágamelo saber para poder llamar a quien no está Aunque sea un momentico por un minutico para calmar este vacío infinito triste y maldito Que me carcome hasta la cien inclusive Como una gota de kerosene en un pedazo de anime Dime si sabes la forma de enviar una postal a un plano espiritual Comunicar que me siento muy mal Me afecta pensar que no hay reencarnación Que no hay nada después de la muerte y la religión Mintió Pensar que no verás más a quien se marchó Decir que nunca volverás a abrazar a quien ya murió Y espero estar completamente equivocado Y hablarte Cuando mi tiempo aquí haya terminado Comentarte lo bueno No recordar más lo malo Y vivir en paz como el sueño de cualquier ser humano Sin enfermedades, ni dolores, ni traiciones, ni obsesiones, ni ansiedades, ni temores Quisiera tanto poder verte de nuevo Y corroborar que te fuiste pa' vivir en algún cielo El primer trago para el suelo y una mirada para el cielo Un año más sin ti físicamente pero en mi mente siempre No sabes cuánto no te muereENE Y no se muere quien se va Solo se muere el que se olvida Al fin y al cabo la muerte va tan segura de ganar ¿A qué desventajas te dan la vida? El primer trago para el suelo Y una mirada para el cielo Un año más sin ti físicamente Pero en mi mente siempre No sabes cuánto no te quiero Y no se muere quien se va Solo se muere el que se olvida Al fin y al cabo la muerte va tan segura De ganar No se sabe cuánto se quiere ¿A quién cerca está? Hasta que se va Irreputable verdad Y es que de nada servirá Gritar porque es mirando al cielo Porque el corazón del señor Tiempo es de piedra con hielo El primer trago al suelo Algunos disparos al cielo Y yo aquí en estado de shock Sollozando de nuevo Yo ni puedo odiar ni amar Estoy como cansado Siento que no es importante nada Por lo que he luchado El humano es envidioso Y codicioso por placeres, objetos Y una sed de ser poderoso Como si algo de eso cierra la herida Que se abre cuando tarde o temprano Se nos da una vida querida Que alguien me diga cómo coño hago Y me encargo de aceptar esta realidad tan bastarda Que alguien me diga quién conoce un trago Más amargo que tragar un nudo atado a tu garganta Si tú que me estás escuchando crees que escova Cierra los ojos un poco y piensa que a quien más se adora Ya no está Y tú tirado en el sofá Después que el último que te dio el pésame a dormir se va Valora, ama y adora mientras puedas hazlo Ahora es la mejor hora para ese cambio Saladar importancia, esa insignificancia Universal de tiempo y espacio en el sistema solar que llaman vida Al fin y al cabo la muerte no es más que la vida invertida Al fin y al cabo la muerte no es más que la vida invertida El primer trago para el suelo Y una mirada para el cielo Un año más sin ti físicamente Pero en mi mente siempre No sabes cuánto te quiero Y no se muere quién se va Solo se muere el que se olvida Al fin y al cabo la muerte va tan segura de ganar Que desventaja te da una vida El primer trago para el suelo Y una mirada para el cielo Un año más sin ti físicamente Pero en mi mente siempre No sabes cuánto te quiero Y no se muere quién se va Y no se muere quién se va Solo se muere el que se olvida Al fin y al cabo la muerte va tan segura de ganar Que desventaja te da una vida El primer trago para el suelo Y una mirada para el cielo Un año más sin ti físicamente Pero en mi mente siempre No sabes cuánto te quiero Y no se muere quién se va Solo se muere el que se olvida Al fin y al cabo la muerte va tan segura de ganar Que desventaja te da una vida El primer trago para el suelo Y una mirada para el cielo Un año más sin ti físicamente Pero en mi mente siempre No sabes cuánto te quiero Y no se muere quién se va Solo se muere el que se olvida Y no se muere el que se va Y no se muere el que se va Y no se muere el que no te pierde Detesto cuando pasa esto Tener un sueño y sentir que fue cierto Aún cuando ya estás despierto Te veías igual de, por supuesto Juro haber sentido el olor de tu cabello en mi pecho Qué recho que no recuerde después de tanto tiempo Es como si en mi cerebro viven esos momentos Congelados hasta que sin consentimiento Salen a hacer travesuras sin mesura con mis sentimientos Estaban en lo cierto nuestros allegados Aún no he muerto de amor a pesar que así pensamos No, al menos así lo pensé yo Contento hubiese asesinado por recuperar tus ojos bellos Nodo en el cuello veo tus redes sociales Cada foto supera la anterior en lo feliz que sale Vale, por ello no me sale, o sea no me nace escribirte Siquiera pensar en molestar lo que construiste Después de que te fuiste sabiamente Obviamente eso lo vi después de herirte torpemente Al fin y al cabo ser feliz es lo que debo exigirte Y si ya eres feliz sin mí no puedo contradecirte Anoche mientras dormía bajo Dios Y me dijo que vos ya te olvidaste de mí Y si, gracias a Dios que ya ni creo en Dios Así que olvidé su voz y me dormí para soñarte aquí Te veías igual de, por supuesto Juro haber sentido el olor de tu cabello en mi pecho De hecho el cigarro y tu recuerdo amargo Es todo lo que dejo siempre y regresa sin embargo Te esperaré así no lo sepas Así tenga que hacer en forma de te quiero Supines de caretas las haré Y las luciré cuando deba ante cualquier mujer que no se merezca mi cara seca Y no me importa cuántos años pasen Cuántos hijos tengas Yo estaré esperándote Y no me importará con quién te cases Cuántos años tengas Yo estaré esperándote Y no me importa cuánto tiempo sea Ni cómo te veas Yo estaré esperándote Y no me importará cuál sea nuestra edad Yo estaré esperándote para pedirte otra oportunidad Detesto cuando pasa esto Tener un sueño y sentir que fue cierto Aún cuando ya estás despierto Cuarenta y pico años después y aún te pienso Comienzo a pensar que es tiempo de olvidarme de tus besos Al menos no perdí el sentido del humor Pues mi sentido del amor sin ti es sin sentido por supuesto Y mientras estés viva y mientras no estés muerto Aunque no sepas seguiré esperando el momento perfecto Aún conservo las tarjetas que hiciste esa navidad Para mostrártelas por si nos une otra oportunidad Aunque quizá prefieras antes estar sola Pero si en tus fotos ya no estás feliz Me verás en persona porque No me importa cuántos años pasen Cuántos hijos tengas Yo estaré esperándote Y no me importará con quién te cases Cuántos años tengas Yo estaré esperándote Y no me importa cuánto tiempo sea Ni cómo te veas Yo estaré esperándote Y no me importará cuál sea nuestra edad Yo estaré esperándote para pedirte otra oportunidad Era una nublada mañana Una anciana lloraba desconsolada En mi epitafio que rezaba Que aquí yacía alguien que amó A una mujer que perdió y esperó Hasta el último suspiro que le quedaba Pero él nunca pensó lo que ella pensaba Y es que durante años Ella por él también esperaba Nunca se acercó porque en sus fotos Feliz se notaba Al fin y al cabo Eso era lo que ella deseaba también Eso era lo que ella deseaba también Eso era lo que ella deseaba también Yeah, yeah, realidad común 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 La métrica, la métrica, el ritmo Es escribir, esa es la poesía Es poner en una hoja las palabras más hermosas que se hayan escrito Ese es el reto del poeta Poner aquí lo más hermoso que se haya escrito jamás Entonces, lo más elegante, lo que tenga la métrica más rica Ya tú verás cómo En ninguna Cuídese de la envidia, mijo Mirándome a los ojos, mi vieja, descansa en paz Yeah, una vez me dijo Y qué razón tenía al advertirme de esta vida puerca No críes cuervos O arrancarán tus ojos de sus cuencas Me he dado cuenta de que la verdad es tan relativa Y la realidad de tantas mentiras Perros tratando de invadir mi propiedad privada mientras dormía Buscando robar mis hembras, mis reales, mijo mía Maldito sea el hombre que confía en otro hombre Gran verdad en esa frase se esconde Me siento como un loco al tratar de confiar yo todavía en alguien En el planeta de la hipocresía Válgame, soy un iluso tan breve que me la doy Y el abuso es natural que en contra de mí den uso Mundo sucio donde todos piensan solo en ellos mismos Malditos mil veces, títeres del egoísmo Este es pa' ti Pa' ti tú que me traicionaste a mí Me das la mano, con tu cara yo no fui Y yo inocente de la di porque todavía no sabía Que tu risita venía, con la fecha ya vencía Esta canción no es para nadie Que no tenga ganas de matar a alguien por falso coño a su madre Otra mano con puñal en mi dorsal Mano de un tal Tarnal Hermano que mi mano solía estrechar El más traidor puede que lo tengas de frente Bebiendo tus fríos, compartiendo tu cena caliente Ojalá se ahoguen los que siempre mienten Y unas veces del infierno Que se quemen para siempre Nunca había pensado que tu socio puede ser un sucio Que por un negocio te puede dar chuzo Mi brazo me dice que el amor me llevará lejos Pero el odio me enseñó a ser un lince de un cun pendejo Con los dedos de una mano eran contados Lo que en esa misma mano por ellos metía al fuego Ahora por un samuro en traje de cordero Canserbero estoy pensando en tener que volarse un dedo Por eso ya no creo ni en mi almohada Ni en mi sombra o sea en nada Ni siquiera creo en mi viejo Si algún día te digo que te creo No me creas que te creo Porque ya no creo ni en mi reflejo Si buscas una mano amiga empieza por tu brazo Eso lo supe a punta de coñazo Ojalá mi vida se alarga Pa' ver cuando la tuya fracasa y pisar tu mano Cuando me pidas que te alce mi parce Soy simplemente inexpresivo cuando escribo Ya casi no bebo ron sino vino Y de corazón digo Que la sucia venganza mate al alma y la envenena Pero cuando de traición se trata así Vale la pena La palabra vale La trampa sale Los varoncitos se ven a los ojos para decir verdades Déjala colar cuando pierdas batalla Que esa no es la guerra Y si alguna te falla Cámbiala por perra Pon de mierda la sangre de piedra y corazón Subele volumen, repíteme la oración Maldito sea el hombre que confía en otro hombre Y los que traicionaron recuerda sus caras y sus nombres Solo hay una cosa en ti que admiro Y es que como siendo tantos caras Puedo esto de vía dormir tranquilo Por mi parte bien yo sonrío Pero por mi madre que no es bueno Tenía cáncer pero de enemigo El barrio no pasó en vano Como Willy Colón en el profundo de mi corazón Soy malo Estos malditos cagapalos Piensan que yo no estoy claro Que no soy un coño de madre mis hermanos Yo soy la vida y la muerte y no creo en nada Ni leyenda viva, ni leyenda muerta, ni resucitada Yo soy real como Bolivia y su espada Dándole puñalada a los hipócritas por sus fachadas Me sabe a mierda, cultura, putas y fama Esta canción no es pa' que pegue Ya tiene verdad pegada Vivirás trauma cuando no tengas pana Y notas que las que te dicen que te aman Me miran con gana Me sabe el culo el flow y las habilidades Yo soy tosco No me salen rimas que no sean reales Dios quiere no te encuentres a González afuera Y te invito a una cancha hasta que alguno de los dos se muera Un coño de madre caballero, ¿verdad? Si puedo te apuñalo hasta con el lápiz que sepa el tema Farsantes Hay más que moscas donde te cagaste O mal olor donde measte sin metáforas Bastante Una mano te corta a la otra como dijo Tempo Y las acciones no se las lleva el viento Que te perdone Cristo si existe Porque si por mí puedo cantar esto Mientras me voy en tu tumba triste Que suba la mano el que no crea en nadie Y si nadie la sube la subo yo Ojalá te mueras antiguo compadre Y nos veamos en el infierno pa' volvete a matar yo Dios no puede duplicarme lo que pienso cuando te observo Porque más de una vez no puedo entrar al infierno Y a mí no me digas tu hermano Que pa' ti soy cancerbero Rony Tronco es mamacuevo Cuídese de la envidia, mi hijo Mirándome a los ojos, mi vieja Descanse en paz ya Una vez me dijo ¿Y qué razón tenías al advertirme de esta vida puerca? No crías cuervos O arrancarán tus ojos de sus cuencas Deja de llorar maldita puta Y no he botado lágrimas 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 De no ser por esas veces en que cometo la gran barbaridad de ponerme a pensar O por esas otras veces en que cometo la gran estupidez de no olvidar De meditar mirando al pecho al despertar De imaginar cualquier cosa De no ser por esas veces en que suelo respirar Podría jurar que no te recuerdo nada Y lo peor es que yo te conozco tanto Que podría recordarte quién eres por si lo olvidas Y lo peor del caso es que de ti sé tanto Que podría dictar clases intensivas de tu vida Por eso casi sé cuánto me estás pensando Por eso creo saber cuándo de mí te olvidas Y sé que como yo quisieras poder solo parpadeando Echar el tiempo atrás de nuestras dudas El único detalle es que la ciencia no ha podido Crear esas maquinitas del tiempo Por eso creo que nos resulta un poquitico bien odio Volver a los días en que tu cuerpo Estaba convertido en río sobre el mío Dejando escapar seguidos esos orgasmitos lentos Que cabía cotar nacían al mismo tiempo Hasta que un cigarrillo daba fecha de fallecimiento Es maquiavélico meditar a solas Donde tú viviste todo con ella Como una voz que te dice que A las estrellas un miedo no puede ocultar Es maquiavélico meditar a solas Donde tú viviste todo con ella Como una voz que te dice que A las estrellas un miedo no puede ocultar Escribo solo versos tristes En algún patético me convertiste en releo Lo que escribiste cuando éramos felices O más o menos felices Y sentía como mariposas lo que hoy sé que son lombrices Estoy en esos tiempos en que gota a gota La mente se agota Pasan los días y apenas lo dotas La rutina es impecable El mal humor de ropa Y luces como un don nadie con cualquier ropa Pero te juro que estoy harto Hoy voy a comenzar a escapar de mi cuarto Ya estoy harto Hoy solo quiero pensar en cosas que me hagan reír Sí, que me hagan ser feliz Dejar de mirar gris Si en nubes te vas a revolcarme Arrancar de raíz Todo recuerdo infeliz ¿Y ahora? Si te preguntan di que estoy pensando en mí Y aunque sobran rimas de nostalgia ¿Qué te va a cantar? Aunque el clima se me ponga gris Arriba a mi frente va a estar Aunque el tiempo se niegue a esperarme Yo lavaré contracorriente a un sabión ¿O qué? Es Machiavelli no meditar A zonas donde tú viviste todo con ella Como una voz que te dice que A las estrellas un dedo no puede ocultar Es Machiavelli no meditar A zonas donde tú viviste todo con ella Como una voz que te dice que A las estrellas un dedo no puede ocultar El porqué del porqué llegamos a este punto Es muy difícil de decir Cómo determinar causas de que ya no estemos Aunque nos queramos así Pudo haber sido por mí Pudo haber sido por ti Pudo haber sido cualquier cosa Pudo haber sido incluso el aleteo de una mariposa El hecho es que nos perdimos para siempre 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 El hecho es que nuestro amor llegó a su muerte Es Machiavelli no meditar A zonas donde tú viviste todo con ella Como una voz que te dice que A las estrellas un dedo no puede ocultar Es Machiavelli no meditar A zonas donde tú viviste todo con ella Como una voz que te dice que A las estrellas un dedo no puede ocultar Es Machiavelli no meditar A zonas donde tú viviste todo con ella Como una voz que te dice que A las estrellas un dedo no puede ocultar Es Machiavelli no meditar A zonas donde tú viviste todo con ella Como una voz que te dice que A las estrellas un dedo no puede ocultar A las estrellas un dedo no puede ocultar Es Machiavelli no puede ocultar Es Machiavelli no puede ocultar son más fuertes Son más fuertes Y se ve el saquilla Porque sabía que sabías, que sabía que querías Y fueron nubes las que usé de trampolines Y tiburones los que vestí de delfines Un arco iris de tobogán por donde me dejé caer Hasta aterrizar en un río de paz, los ruidos Parecían cantos de ángeles del cielo Y no es que yo haya estado allí, sino es que aquí no suena nada bueno Sentí un fuego que me acariciaba el alma Y me comenzaban a crecer sonrisas en la barba Tenía alas para atravesar las nubes Y olía también que hasta las flores querían mi perfume Crecí tanto, que a los planetas los tomé en mis manos Y jugué con ellos a las letras en segundo plano Claro, que a los pocos instantes me cogí Para poder volar y volar sobre un colibrí Sí, los árboles cantaban jazz o tal vez blues O quizás paz, tal vez algo más Caminaba en el mar, podía parar el tiempo Acelerar, repetir con un simple movimiento Podía quitarme la vida y nacer de nuevo Porque al paraíso donde iría no sería tan bueno Era perfecto, como si de un cuento se tratase Podía hasta crear un defecto Por ser lo perfecto me asustase El hecho es que por un instante entré en razón Y no estaba soñando, estaba haciéndote el amor Fue plenitud lo que sentí, estando dentro de ti Bailando por adentro de tu cuerpo Algo tan simple como que yo voy en ti, tú vas en mí Como dos piezas que encajan perfecto Y a veces mil millones de humanos tú y yo Somos una especie que murió hace tiempo Solo que una hembra es su complemento Por eso es tan natural querer querernos Y mis labios escalaban tus cordilleras Y unidos más que pangea Me acelerabas el mío cardio Cuando las olas que imitaban tus caderas Reventaban en mi abdomen Llenándome de tu río caldo Beseaba yo tus pies para estar en tus huellas Mi lengua roceaba tus piernas y entre ellas Y como una vil leguleya Venebas por el derecho a elegir en qué posición Ver las estrellas Podías reír, sudar, gemir, hablar Para explicarme por qué parecía y vas a llorar Y yo tocándote como quien se estira por la mañana Y hacer ruido de placer al hacer que nada en la cama Sombran las palabras Debería callarme ya Y hacerte el amor de espacio Comparto este humilde rap que es para ti Hecho pa' ti, escrito pa' ti, cantado a ti Cualquier otro adjetivo que termine en ti A través de mis ojos tú te vieras Y en mi cuerpo sintieras lo que me inspiras Te vieras con sed, abrazarte quisieras Ya que esa es la forma como estos ojos te miran Viva, aterriciando las nubes de trampolines Fueron tus senos los que usé como almohadines Y antes que se termine esta corta canción Olvido de decirte que me encantó hacerte el amor Fue plenitud lo que sentí, estando dentro de ti Bailando cola dentro de tu cuerpo Algo tan simple como que yo voy en ti Tú vas en mí Como dos piezas que encajan perfecto Y a veces mil millones de humanos tú y yo Somos una especie que murió hace tiempo Solo que una hembra es su complemento Por eso es tan natural querer querernos Y ahora quién sabe cuándo Hoy vamos a verlos ¡Suscríbete al canal! 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 Se viste y se va en su petrulla policiaca A lucir su placa y matracar a todo el que pasa Una hora pasa y consigue junto a una vaca Que seguramente gastará con putas en la tasca Se hace en las tres y cuarto, Carlos acelera el paso Pasa por una esquina y escucha a un muchacho gritando Los que van acertando, él solo echa un corte a mi teso Sin embargo no hizo caso y siguió manejando Rumbo al burdel de siempre se dirigía Y mientras conducía, nota que un taxi de cerca lo seguía Antes eran vainas mías, dijo mientras sonreía Y al llegar pagó por la mejor prostituta que había Una ruida de infarto, una vez de paraguardo Entre sus piernas prueba el tacto y comienza el acto Pero en menos de un minuto escucho unos pasos entrar y Murió Carlos Hipso facto Es 3 de abril 15 para las 2 de la mañana Es la noche de la esposa dejarlos al que le prepara Algo de comer y deja su ropa planchada Media hora después él se va luego de un beso sin ganas Comienza el drama, los celos, la paranoia casi Siga de paso esa patrulla, ella dijo al taxi Una hora estuvieron buscándolo con sigilo Luego siguiéndolo con dirección hacia un prostíbulo Acto seguido suena su teléfono Era su hijo al que le dijo Ahora no puedo y le colgó No pudo hablar por ira de saber lo que vería Llegó, entró y preguntó por Carlos el policía Apagó lo que tenía por la llave que abriría el cerrojo Además dijo se uniría en orgía con su esposo Abrió y de inmediato ciega por el enojo del bolso Saca un arma y dejarlos entre sus ojos Hora de Waxing Es... Tres de abril dos treinta de la mañana Hora en que comienza la noche del hijo que en su almohada Esconde la marihuana que fuma siempre se despierta y se da cuenta De que en su casa no hay gente Así que llama al que le vende y cuadra un trueque A las tres y cuarto en la esquina han de verse Para abastecerse El joven llega puntualmente Y de repente siente un cañón en su frente Del jíbaro que trampa le tiende Le dice dame la cartera, reloj la prenda Cuando ve que pasa una patrulla en plena contienda Era el padre del joven que sigue de largo Mientras jíbaro le suelta disparos al pecho y a la pierna Solamente el teléfono logra esconder Y llama a su madre para que lo vaya a socorrer Pero al atender fue lo último que escuchó La voz de ella diciendo Y le colgó Un funcionario de la Policía Nacional Identificado como Carlos Camacaro De 46 años de edad Fue asesinado por su esposa la ciudadana María Hernández de Camacaro En un reconocido local nocturno de la ciudad de Caracas La mujer de 43 años de edad Se encuentra a la orden de las fiscalías En otras noticias un joven de 17 años Fue hallado sin vida esta madrugada En la parroquia de Antímano El joven fue encontrado sin sus pertenencias Sin embargo las autoridades no descartan El ajuste de cuentas Continuando con las informaciones Este país se hunde en la mierda Mientras las autoridades no hacen nada al respecto Y la sociedad se pierde en una indetenible decadencia de valores Hoy voy a convertirme en un criminal Ya no creo en nadie a menos que me convierta en un muerto Hoy voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre Diente por diente, ojo por ojo es esto Una bicha prestada porque no soy ampa Pero la rabia que siento no escampa Es tanta que me ahoga Nunca había huelido droga Pero ahora es necesario pa' cumplir con lo que el corazón me implora Siento que se me sale el tórax Tramoto a cien por hora Apelo por la bicha y le grito y ahora Todo pasa muy chola, en ráfaga descargo A todos esos malandros ataques ya no escupe la pistola Y el corazón tucum, 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 tucum Y la bola pa' caón, pa' caón, pa' caón, pa' caón Y el corazón tucum, 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 tucum Y la bala pa' caón, pa' caón, pa' caón Lloro de la rechera mientras en la acera calgo Escucho una señora que grita que mataron a Carlos Solo ahí fue cuando sonreí aliviado porque Carlos Fue el bastardo que mató a mi hermano Todo el confuso escucho weu, weu, weu Me veo bien y siento frío, frío, frío Un tipo gritando el mío, el mío, el mío Hasta que ya no escuches nada más que un profundo silencio Varios segundos de calma, mi alma al lado de mi cuerpo Me dije, aún no he ido al más allá Siento un olor a perfume, veo una luz en un túnel Un fuego que me consume, se empezaba a ver atrás No dejaré que me abrume el fuego Seguiré hacia el túnel, pensé Pero seguir no pude porque me halaron pa' atrás Cayendo en pica, montañas negras de azufre Con un olor a mierda, cuerpos deformados que sufren Caí sobre una piedra, un barco viejo con un viejo Me esperaban, no me respondían nada Almas el barco golpeaban Él me llevó donde Cerbero Que dijo no morderme porque le guste a mi nombre de rapero Si una vez de esta forma pude tener suerte Irónica en la vida, pero también irónica es la muerte Me desperté ya sentado sobre un estrado Y un jurado de malvados decidiría mi suerte Recuerdo que fui golpeado y trasladado a un sitio En uno de los círculos con un montón de gente Por vengativo y asesino Te quemarás por siempre, por toda la eternidad como castigo Vi muchos rostros conocidos y me sentí sorprendido Porque no pensé que estuvieran conmigo Personas que lucían buenas en el mundo Como el Che Guevara incluso, como Juan Pablo II Presuntos de la Islama, Calcinao Jomao Y los difuntos de Ferry, McConaughey y Beethoven juntos Me asombro mucho saber que Esteban aquí John F. Kennedy, Lenima, Oma y Joseph Smith César y Napoleón salieron de las llamas Porque eran la misma persona que ahora es un tal Obama No entendía nada, pregunté por Cristo Y nota que se burlaban porque nadie lo había visto Otros dijeron que fue un truco de su iglesia Para gobernar el mundo con su majestuosa empresa Charles Russell y Washington, José de San Martín y Gandhi Yacet Arafat, Cristóbal Colón Isabel de Inglaterra, transformada en perra de snuba Supe incluso estaban Bolívar y Buda Son demasiadas dudas, pensamientos vagos Gente buena en el infierno, o es que en algo fueron malos Por algo están aquí, aunque no lo acepten Debo hallar ahora una manera de huir de la muerte Recordé que en la tierra donde había nacido Existía una leyenda del diablo con un tal Florentino Obviamente un cuento pero inteligente para irme de este infierno Infierno literalmente Vociferé durante meses que podía con el jefe Recitando versos entre fuego y heces Hasta que un día apareció un viejo contraje Que me dijo pierde y me llevo a tu padre de homenaje Que situación tan complicada en la que me encontraba Pero yo nunca he sido de los que se cagan Además había compuesto demasiados versos Que más la improvisación harían temblar al universo Empieza Antes que nada te maldigo O hacer que sufras el peor de todos los castigos ¿Cómo te atreves a retarme en castellano? Y en este ritmo tan pobre como el suelo donde te has criado Con más razón tú deberías avergonzarte Perder un combate con un amo sapien Además te explico Se llama Venezuela donde nació este tipo Y tú no puedes maldecirme porque ya yo estoy maldito Eres muy peculiar Y mi deber es explicar que no puedes ganar Porque yo lo sé todo Domino los idiomas, los modos, la historia Incluso sé los más recónditos miedos de tu memoria Debo aclarar que hay un factor clave que olvidas Los miedos se van en el momento en que pierdes la vida Se dice que el amor masacra tus insultos Pero yo te mataré con más odio para ser justo A mi tú no me engañas, me dio que el adversario Cómo hablar de odio si tu brazo grita lo contrario Tú le has mentido a todos tus seguidores Con múltiples contradicciones en muchas de tus canciones No entienden nada los humanos Yo sueño con amor porque sé que en el fondo nosotros amamos Si canto rabia es para desahogar por dentro Como cuando Cristo echó a los comerciantes de su templo De nuevo hablando tú de cosas que no sabes Eres un imitador como tu voz La cual no es tan grave Lo único grave es que te crean Pero aunque la mentira tiene patas Tarde o temprano cogea Me has conmovido ahora que te conozco más Adanás No comprendes el arte, tampoco la paz Mi voz es más, es más Esta es mi voz que Dios me dio de don Para tenaz usar la cual daga en tu corazón ¿Cómo puedes hablar de Dios si eres ateo? En tus ojos lo veo Mientras mi candela te consume Te recuerdo que Dios no existe Y lo que viste en aquel túnel No fue más que simples ángeles comunes Dudar y no creer es algo muy distinto Y si dudo de Dios es porque no lo he visto Aún así insisto en recalcarte lo que contigo aprendí Que reyes sabrán mucho pero siempre tienes que ir a ti ¡El corazón du-gum, 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 du-g En ninguna, cuídese de la envidia mijo Mirándome a los ojos mi vieja, descansa en paz ya Una vez me dijo, ¿y qué razón tenía al advertirme de esta vida puerca? No críes cuervos o arrancarán tus ojos de sus cuencas Me he dado cuenta que la verdad es tan relativa y la realidad es tanta mentira Perros tratando de invadir mi propiedad privada mientras dormía Buscando robar mis hembras, mis reales, mijo mía Maldito sea el hombre que confía en otro hombre Gran verdad y en esa frase se esconde Me siento como un loco al tratar de confiar yo todavía en alguien En el planeta de la hipocresía Válgame, ¿soy un iluso? Tan brevo que me la doy y el abuso es natural Que en contra de mí den uso mundo sucio Donde todos piensan solo en ellos mismos Malditos mil veces, títeres del egoísmo Este es pa' ti Pa' ti tú que me traicionaste a mí Me das la mano, con tu cara yo no fui Y yo inocente de la di porque todavía no sabía Que tu risita venía, con la fecha ya vencía Esta canción no es para nadie Que no tenga ganas de matar a alguien Por falso coño a su madre Otra mano con puñal en mi dorsal Mano de un tal tarnal Hermano que mi mano solía estrechar El más traidor puede que lo tengas de frente Bebiendo tus fríos, compartiendo tu cena caliente Ojalá se ahoguen los que siempre mienten Y unas veces del infierno Que se quemen para siempre Nunca había pensado que tu socio puede ser un sucio Que por un negocio te puede dar chuzo Mi brazo me dice que el amor me llevará lejos Pero el odio me enseñó a ser un lince de un cun pendejo Con los dedos de una mano eran contados Lo que esa misma mano por ellos metía al fuego Ahora por un samuro en traje de cordero Canserbero está pensando en tener que volarse un dedo Por eso ya no creo ni en mi almohada Ni en mi sombra o sea en nada Ni siquiera creo en mi viejo Si algún día te digo que te creo No me creas que te creo Porque ya no creo ni en mi reflejo Si buscas una mano, amiga, empieza por tu brazo Solo supe a punta de coñazo Ojalá mi vida se alarga Pa' ver cuando la tuya fracasa Y pisar tu mano Cuando me pidas que te alce mi parce Soy simplemente inexpresivo cuando escribo Ya casi no bebo ron Si no vino y de corazón digo Que la sucia venganza mate al alma y la envenena Pero cuando de traición se trata así Vale la pena La palabra vale La trampa sale Los varoncitos se ven a los ojos Para decir verdades Déjala colar cuando pierdas batalla Que esa no es la guerra Y si alguna te falla Cámbiala por perra Pon de mierda la sangre de piedra el corazón Sube el volumen Repíteme la oración Maldito sea el hombre Que confía en otro hombre Y los que traicionaron Recuerda sus caras y sus nombres Solo hay una cosa en ti que admiro Y es que como siendo tantos caras Bueno esto de vida Dormí tranquilo Por mi parte bien Yo sonrío Pero por mi madre Que no es bueno Tenía cáncer Pero de enemigo El barrio no pasó en vano Como Willy Colón En el profundo de mi corazón Soy malo Estos malditos cagapalos Piensan que yo no estoy claro Que no soy un coño de madre Mis hermanos Yo soy la vida y la muerte Y no creo en nada Ni leyenda viva Ni leyenda muerta Ni resucitada Yo soy real Como Bolivia y su espada Dándole puñalada A los hipócritas Por sus fachadas Me sabe a mierda Cultura Putas y fama Esta canción no es pa' que pegue Ya tiene verdad pegada Vivirás trauma Cuando no tengas pana Y notes que las que te dicen Que te aman Me miran con gana Me sabe el culo el flow Y las habilidades Yo soy tosco No me salen rimas Que no sean reales Dios quiere No te encuentres A González afuera Y te invite a una cancha Hasta que alguno De los dos se muera Un coño de madre Caballero ¿Verdad? Si puedo te apuñalo Hasta con el lápiz Que sepa el tema Farsantes Hay más que moscas Donde te cagaste O mal olor Donde measte Sin metáforas Bastante Una mano te corta La otra Como dijo Tempo Y las acciones No se las lleva el viento Que te perdone Cristo Si existe Porque si por mí Puedo cantar esto Mientras me on tu tumba triste Que suba la mano El que no crea nadie Y si nadie la sube La subo yo Ojalá te mueras Antiguo compadre Y nos veamos en el infierno Pa' volvete a matar yo Dios no puede duplicarme Lo que pienso Cuando te observo Porque más de una vez No puedo entrar al infierno Y a mí no me digas Tu hermano Que pa' ti soy cancerbero Rolly dronco El mamacuevo Cuídese de la envidia Mijo Mirándome a los ojos Mis viejas Descansen pa' ya Una vez me dijo ¿Y qué razón tenía Al advertirme De esta vida puerca No crías cuervos O arrancarán tus ojos De sus cuencas Deja de llorar Maldita puta Y no ha botado lágrima Maldita puta Maldita puta Maldita puta Gracias por ver el video.